La defensa contra carro de la infantería de Marina se basa actualmente en el misil Spike, un sistema con un alcance de hasta 4.000 metros. Sin embargo, cuando se trata de repeler amenazas más próximas, la unidad cogea. Y es que ya hace unos años que se dio de baja el sistema Dragon, con capacidad de defensa inmediata. La infantería de Marina tiene en mente la adquisición de un nuevo sistema contra carro de corto alcance, de entre 600 y 800 metros, y está trabajando actualmente en el pliego de prescripciones del contrato. El general de división Rafael Roldán, comandante jefe del cuerpo, delinea las capacidades que debe tener el futuro sistema en una entrevista concedida a nuestro medio. Sobre todo que sea un sistema fiable, robusto, que tenga un buen sistema de puntería, que sea durable y además que proporcione esa visión día y noche, que sea todo tiempo también. Y luego que tenga una variedad de municiones que nos permita lo mismo abatir un carro que entrar en un edificio. Además, que el sistema disponga de un simulador de última generación es fundamental, explica Roldán, pues facilitará de este modo el adiestramiento y preparación de los militares.